Hola amigos de YouTube, yo les traigo un nuevo video de otra versión de una arma de Terepongables que sería la Revolver. Esta arma cuesta 65.000 pesos y ahorita les mostraré cómo está. Está con 3 de daño, 2 de alcance, 4 de posesión y 4 de agilidad. Y está muy genial, le recomiendo nuestros 65.000 pesos y vamos a mi pista favorita. Y disfruten de todo. ¡Gracias! 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 No, no. No, no. No, no.